Y el equipo de fanzinc de la videollamada de Red Velvet se disculpa por la grosería con los fans. Un miembro del personal de la reciente videollamada de Red Velvet de Yeri fue criticada en Twitter por su rudeza hacia los fans. El fan no pudo escuchar correctamente el audio de la videollamada y le transmitió la información a Yeri. Sin embargo, el personal de letrero de fans inmediatamente había comenzado a explicarle falsamente a Yeri que los fans lo estaban haciendo a propósito solo para registrar la reacción del artista. Se escuchó al personal decir, Yeri, simplemente estás tomando captura de pantalla continuamente mientras dicen que no pueden escuchar para ver tu reacción. Tan pronto como comienza la llamada, comenzó a tomar captura de pantalla continuamente y le dicen a propósito para tratar de arrastrar el tiempo y ver su reacción y subirla directamente a Twitter. Los fans estaban descontentos por sus acciones y algunos afirmaron que estaban explicando las cosas falsamente al artista mientras que otros lo criticaron por ser grosero con los fans que pagaban. Por otro lado, otros argumentaron que en lugar de capturas de pantalla, los fanáticos no tenían tiempo que perder durante tales llamadas y simplemente presionan grabar video de inmediato, llamándolos por sus explicaciones erróneas. El fan incluso subió una parte de la videollamada para demostrar que el audio realmente tenía problemas, después de lo cual el organizador de la firma de fans, Sunwave, emitió una disculpa a altas horas de la noche después de reconocer que el asunto se había vuelto viral. Hola, este es Sunwave. Lamentamos mucho haber preocupado a los fans debido al personal que le transmitió hechos poco claros al artista durante la firma de fans de Jerry de Red Velvet. Hoy hemos reconocido la gravedad de la situación internamente y presentamos especial atención para asegurarnos de que tales cosas no vuelvan a suceder. Una vez más, nos disculpamos sinceramente con los fans. No solo con respecto al asunto del personal, Sunwave también había sido acusado de cambiar la hora de las llamadas en el último minuto, cambiando a una hora antes de lo planeado y solo había notificado a los fanáticos 10 minutos antes de que comenzara. Con esta disculpa, los fanáticos esperan que el personal del fanzine pise con más cuidado en el futuro. ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero, aprende coreano. Yo te ayudaré a cumplir este sueño. Básicamente, te ayudaré enseñándote coreano y con mi curso, obviamente, de coreano, donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir. Y a veces tendremos, obviamente, maestros coreanos, obviamente, nativos y, obviamente, el nivel de las clases va a aumentar bastante. Así que manda mensaje de WhatsApp a este número para darte la información. Y 20 poderosas coreografías de K-pop que se mueven donde los idols se mueven como si todos compartieran un cerebro. Los bailes de K-pop siempre son increíblemente impresionantes de ver y, como fanático, puedes decir cuánto trabajo duro se invirtió en cada movimiento. Pero algunos movimientos se han hecho aún más impresionantes, ya que todo el grupo se mueve como una sola unidad y están más cerca unos que otros, presentando un fuerte unificado. Estos movimientos en particular se sienten aún más especiales y poderosos y han encontrado firmemente un lugar en los corazones de los fans por eso. Uno, la hélice de DNA de BTS. BTS y de una forma creativa de incorporar la esencia misma del ADN en su coreografía haciendo este movimiento en particular, es tan impecable y fluido que es imposible apartar la vista. Y ha inspirado a muchos fans a crear esta secuencia de baile en particular. Dos, la línea de BLACKPINK en FOREVER YOUNG. Con las cuatro miembras unidas y moviéndose como una sola unidad, este movimiento ha encontrado un lugar especial en muchos corazones de Blink. Tres, el árbol de la vida en WALF de EXO. Probablemente una de las coreografías de EXO más conocidas que existen. Incluso los no EXO-EL conocen este movimiento en particular. Siempre ha dejado una profunda impresión en cualquiera que lo haya visto y muchos otros grupos lo han intentado a lo largo de los años. Cuatro, el helicóptero de SHINee que se mueve en EVERYBODY. Además del hecho de que el resto de los miembros literalmente lanzan a TIMING durante esta canción, los fans tienen un cariño en particular para el movimiento del helicóptero en esta canción. Y ver a los miembros cambiarse para crear tal espectáculo es realmente impresionante. Cinco, el despegue de RUNER en UP TENTATION. A los fans les encanta esta parte de la coreografía donde los miembros levantan a JUANGE. Y para hacerlo aún más interesante, cuando los miembros lo bajan, crea un segway perfecto en la siguiente parte de la canción. Seis, el piano humano de WANAWAN en ENERGETIC. Tienes que admitir que ver a WANAWAN convertirse en un piano viviente tiene algo que te dejará sin aliento. Siete, Seolgi lidera el grupo de RED FLAVOR de RED VELVET. Muchos REVELUS tienen debilidad por esta pausa de baile en particular donde Seolgi lidera el grupo y el resto de los miembros que lo toman de la mano. No es difícil de ver que a todos les gusta tanto esta parte en particular. Ocho, cargando a EN en ERROR DE BIGGS. En el momento en el que los miembros levantaron los brazos, los fans se emocionaron increíblemente porque no saben lo que viene. Unos segundos más tarde, EN está siendo cargado por el resto de los miembros. Nueve, el imán de NCT DREAM se mueve en MY FIRST AND LAST. Cada vez que alguien ve este movimiento en particular por primera vez, piensa que los miembros deben haber usado imanes o algo así para empujarse con tanta fluidez por el piso. Pero no, eso es todo. 10-17 sube una y otra vez en VERY NICE. Entonces técnicamente solo la mitad de los miembros están conectados durante esta parte de la canción. Pero el movimiento hacia arriba y hacia arriba y la estrategia general de este movimiento es tan fascinante. 11 los brazos entrelazados de LIAR LIAR de OH MY GIRL. Es posible que otros grupos también hayan trabajado en sus coreografías, pero cada uno es tan único y diferente como esta versión increíble de LIAR LIAR. 12. Gran trabajo de equipo de Catch Me de Don Banshinki. Si no supieras que Don Banshinki tiene dos miembros y solo miraste este video, estás convencido de que los bailes de respaldo eran parte del grupo debido a lo perfecta que es la coreografía. 13. El efecto de dominó de I AM YOU de STRAY KIDS. Un solo toque de Banshan al comienzo de este desencadena una reacción en cadena completa. 14. The Voice pisa fuerte y entra en RIGHT HERE. Si bien The Voice no está conectado físicamente durante esta parte, se mueven como uno solo y casi parece que envían ondas de choque con sus movimientos. 15. La fluida gracia de Dreamcatcher en Catch Me. Las chicas son un torbellino completamente conectado al comienzo de Caster Me y el movimiento definitivamente ha captado muchos corazones. 16. Empujar y tirar de EXO en MONSTER. Los fanáticos siempre dicen que este es uno de los movimientos de coreografía favoritos de EXO y no es difícil de ver por qué. No solo se necesita mucha confianza en sus compañeros para asegurarse de lo que terminas en tu cara, sino que el movimiento se ve genial. 17. SEVENTEEN termina en MANSAI. Cuando es COWS va hacia HOSHI, sabrás que las cosas están a punto de volverse locas y como un reloj, el resto de los miembros también cobra vida. 18. NCT 127 está volando en alto en FIRECROCK. ¿Es HE-Chan un superhéroe? Bueno, en esta coreografía ciertamente lo está con la ayuda de sus compañeros. 19. MORINETTE de SF KNIGHT en KO. Este movimiento no solo es impresionante, también es increíblemente fascinante y ejecutado sin problemas. Los miembros ciertamente están trabajando como una unidad unificada. 20. AT-S. Bombea Pirate King. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Gracias.